Bienvenidos a un vídeo más en Comí y Arte. Hoy vamos a hacer unos snacks muy ricos en nuestra airfryer. Así que, acompáñenos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro ingrediente principal que es la coliflor. Si a ustedes no les gusta mucho, de esta manera les va a encantar. Entonces vamos a retirarle las hojitas que no necesitamos. Como se dan cuenta, cogimos una bien grata. Entonces ahora la voy a tratar de partir en dos para ir sacando unos arbolitos. Ya les muestro cómo. Entonces vamos a ir sacando nuestros arbolitos más o menos de este tamaño. De este tamaño. Y esto los vamos a pasar en un bol. Ya se hacemos con toda la coliflor. Bueno, aquí ya tenemos todos nuestros arbolitos o trozos de coliflor listos en nuestro bol. Entonces vamos a comenzar a agregar sabor. Sería aceite de oliva. Vamos a agregar bastantico. Vamos a agregar también sal. Si quieren, pueden irlo mezclando así. Pues para que tomen todos los arbolitos el sabor. También vamos a agregarle paprika. Para darle ese color también súper divino. Y pimienta. Listo. También vamos a agregarle agua en polvo. Aquí la verdad son las especies que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y yo le quiero agregar un poquito de cilantro en polvo también. O seco. Vamos a agregar otro poquito de aceite y lo terminamos de mezclar. Listo. Por último, vamos a agregar pan molido, que es para darle como ese crunch a nuestro coliflor. Y volvemos a mezclar. Si quieren, también puede con una cuchara. Si no quieren hacer así. Listo. Ya terminada de mezclar nuestra coliflor con las especias. Acá ya tengo listo nuestro air fryer con papel aluminio. ¿Por qué le voy a colocar papel aluminio? Porque ahora le vamos a agregar una salsa deliciosa. Entonces, para que no se nos vaya a regar. Colocamos acá nuestros arbolitos. Y se nos llenó. Y vamos a colocar esto a 20 minutos a 180 grados centígrados. Entonces, colocamos 20 minutos. Y acá ya están los 180 grados. Esperamos a que esté y ya continuamos con la receta. Bueno, a la mitad del tiempo tenemos que sacarlo. Y darle una pequeña vueltica para ponerlo de debajo, encimita. ¿Listo? Entonces, la verdad, esto huele rico. Listo. Lo volvemos a meter y esperamos a que terminen los 20 minutos. Listo. Bueno, ya han pasado los 20 minutos de nuestra coliflor. Entonces, ya se ve. Bueno. Vamos a agregarle esta salsa especial que se llama búfalo. Normalmente es utilizada para las alitas de pollo y es originaria de Búfala, Nueva York. Entonces, vamos a agregarla. Su base es picante porque viene de cayera. Vamos a agregarla. Sin miedo, ya que nos gusta el picante. Si ustedes quieren agregar una barbecue, no hay problema, ya que pues si no les gusta el picante. Mezclarla así nomás. Y la vamos a volver a poner en nuestra air fryer por 15 minutos más, a la misma temperatura. ¿Listo? Entonces, la volvemos a poner. Y volvemos a poner unos 15 minutos a la misma temperatura y ya vamos a ver cómo nos queda. Bueno, listo. Ya quedó nuestra receta. Miren cómo se ve esto de bueno. Ahora simplemente la vamos a pasar a un plato y a disfrutar nuestra receta. Listo. Recuerden que todos los ingredientes de esta receta están en la descripción del video o pueden pasar a www.comidarte.com Bueno, lo último de nuestro plato es decorarlo con cebollín o cilantro. En mi caso tengo cilantro, entonces vamos a decorarlo con esta para darle un poco de frescura al plato. También puede ser con perejil. Listo. Y vamos a degustar este plato. Voy a coger un trocito pequeño. Súper rico. Se los recomiendo. Muy fácil de hacer. Simplemente es ponerlo en la air fryer y listo. Bueno, espero les haya gustado mucho este plato. A mí me encantan estos platos súper fáciles, súper rápidos. Y si lo hacen, lo repliquen en nuestra red social Instagram como arroa comiarte. Nos vemos en una próxima receta. Chau, chau. 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 Chau.